Quiero acusar al asistente de que en la madrugada salió a una tienda de conveniencia, sobornó al muchacho para que le vendiera más bebidas alcohólicas, es una borracha. Encontramos otro amigo alimalito, vean este gatito aquí en la mesa del hotel, pues parece como un adorno, ¿verdad? Hola Michi, ¿cómo te llamas? Te vamos a bautizar como el güero, ¿verdad? Está bien bonito, ¿te quieres ir con nosotros al Cristo Rey? ¿Te vas con nosotros al Cristo Rey? Está enorme, No, ya está, se cuadra, mira. Sí, se pone para que lo acaricies. ¡Ay, ve, se ve! ¡Ay, ve, se ve! Qué bonito está. ¿Te quieres ir con nosotros? Se parece al que tenía tu abuelo al güero, ¿no? Ajá. ¡Ay! Mira, ese es este, el cajiquero, porque está lleno de grasa, no sé qué. No, son como pelitos negros. ¡Ay, no! Sí, son pelos. Bueno, ya no te quitamos más nuestro tiempo, Michi. Adiós. Pues así es, amigos, ahora nos tocó en colectivo, porque la Catarina está descansando, ¿verdad? Ay, sí, esperemos que ya hoy no la entreguen, por el amor de Dios. Pues bueno, nada más tenemos que caminar un par de callecitas. A la derecha ya encontraremos las escaleras para subir al Cristo Rey, que nada más son, nada más, mil escalones, nada más. Mil y algo, ¿no? Mil veinte o algo así. Algo así. ¿Y qué tal el sol está? ¡Oh! Está tremendo, pero es nuestra penitencia, porque esta mujer me sonsacó a beber alcohol. Y luego fue y sobornó a un muchacho de la tienda de conveniencia, porque ya no había venta de alcohol, y lo sobornó. No, creo que no, yo no. Así es. Ustedes saben que yo soy incapaz de cumplir la iglesia con la ley. Afectivamente, mis queridos diez suscriptores, tenemos que llegar a esta iglesia, me parece que es la del Calvario, para ascender al Cristo Rey. Amigos, llevamos dos minutos, ascendiendo aquí al Cristo Rey, y ya las damos, ¿eh? ¿Verdad? Así está bien empinadísimo. Sí, me inventé. Nosotros dijimos, ahorita, rápido. Pero no, ni siquiera hemos llegado a los escalones. O sea, estamos subiendo apenas sobre la callecita. Esto, Irene. Está sobre la callecita que nos va a llevar a los mil y tantos escalones que todavía tenemos que subir. Ni modo, nuestra penitencia es otra calle del perdón como la que subimos en Chalma, amigos. Sí. Pero yo también, ya estoy así, me está cambiando la voz. Porque esta muchacha me hizo beber alcohol. Bueno. Ella. Bueno, yo dije que solamente tenía una colita. Tenía unas negras intenciones porque tenía una botella de vino. Dice, ay, que es muy buena, que para el corazón y que no sé qué. Es un puro pretexto para beber. Y también va a fiestas clandestinas. ¿Eh? Como cremos. Y soborno al muchachito de la tienda de conveniencia para que le vendiese lo que viene siendo más bebidas alcohólicas. Es cierto. Ahora, por eso la castigue. Y la voy a hacer ascender al Cristo Rey. No. Yo te dije. Y si te sigues portando mal, te voy a hacer ascender el Cristo del Cubilete en Guanajuato. Ah. Desde Silao caminando. Ah, no. Está cañón. Ah. Ah, Dios. ¿Qué pasó? Llegamos a los escalones. Hay una iglesia bien bonita ahí. Ahorita se las vamos a poner. Viento. Arrivederci. Pero acá ya están los escalones. ¿Pasamos? Shh. Empezamos desde el escalón número uno. Vamos a contarlos. No. Cinco. Seis. No odian cuando están contando y alguien les dice 23, 28, 25, 33, 22 y te confundes, ¿no? ¿Cuántos llevas? 23. Wow. Wow. Como dice mi sobrino. No, te engañaron porque pensé que los escalones eran continuos. Ajá. Y ve. ¿Qué? Están súper largos. ¿Sí? O sea, esto es un escalón. No me eches nada. No, no te eché nada. Pues regularmente caen las hojas de los árboles. Ay, Dios. Pero no me eches nada. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Oye, oye. ¿Qué pasó? Me echaste algo. ¿Qué se siente estar con una persona que siempre te va molestando? Ay, horrible. Ay, creo que eso se me metió. Ay, se me metió. No, yo no te eché nada ahí. Mita. Sí se me metió algo. Yo no te eché nada ahí. Ay, sí. ¿Ya viste? Sí se me metió. No me eches nada de eso. Porque luego traen arañitas. De veras, yo tengo ganas de subir el cerro del Teposteco con mi sobrino Mateo. Lo extraño. Ay. Hay que ponernos de acuerdo. Sí. Con ella. Bueno, con su papá. Que para que me diga. Minche compadre, panzón, apúrate. Te imaginas. Así me decía este igualado. Ahora, ¿qué condición debe de tener? Pues ya debe estar enormisísimo. Bastantísimo. Sí, ¿y si es por aquí? Sí, vamos bien, así es. Pues bueno, el instinto nos dicta que sí. Pero continuemos, amigos. ¿Ya escucharon el ritmazo que trae el del clarasol y pino? Baila, asistente. Clarasol y pino fabuloso. Es fabuloso. Es fabuloso. Ay, Jesús. Está muy prendido todo el de la fiesta de la noche. Yo creo que todavía sigo dope. Todavía sigo. Ando credo entre crudo y pedo, ¿no? Ajá, no manches. Pero aparte, sí es neta penitencia porque el sol está cañón. Inclemente, inclemente. No desayunamos, no nos tomamos un cafecito y una barra para tomar energía. Ajá. Y pues ya esperemos que nos vaya súper bien. Y ya para cuando bajemos, esos saquitos de obispo nos van a esperar. ¿Cómo no? ¿Sí o no? Eso estaría fabuloso, fabuloso. Baila fabuloso. Fabuloso. Toma, que toma, que toma. Fabuloso. Ahora, tata y bolera, resultó esta mujer. Qué bárbara. Estás en un ascenso religioso, ¿sí? Sí, es cierto. Sé, por favor, prudente con tus bailes sensuales. ¿Para qué se pone el fabuloso aquí? Te compres un pino clarasol, fabuloso. Es fabuloso. O sea, mínimo si no salen a comprarle, salen a echarse una bailadita. Oye, está padre. No, que en mi calle pasa uno que es bien castroso. Ay, sí. Y con unas canciones, creo que de Manuel, que no ha cambiado ese sonido desde hace miles de años. Ya llegamos a esta como capilla. Me parece que es la de la Virgen de Guadalupe. Nos dijo una señora, ¿verdad? Abajo. Sí, así es. Y desde aquí ya se empieza a ver padre. Mire. Qué bonito se va observando aquí, ¿verdad? Este ente se va observando muy bonito, ¿no? Ya vamos en el 96. Así es. ¿Qué decías que se ve padre? ¿Esta escultura? Ay, Dios. Una puentecita. Sí, ¿verdad? Continuamos y el camino de las escaleras también se hace muy agradable. 1057. Ay, Dios. ¿Mil qué será? 1068 o qué? 1069, ¿verdad? 1070. 1070. 1070 escalones. Ah, y estos de pilón. Ah, cariño. Pero ya llegamos. Ay, Dios. Qué hermosos hielo, ¿eh? Azul, azul, azul. Ah. Valió la pena. Continuemos con estos. Ah. Ah. Con estos últimos escalones. Sí, siguen la cuenta. Wow. Wow. La bajada va a estar complicada con las piernitas de Bambi, ¿eh? Ah. Wow. Bueno, pues sí, este es el Cristo Rey, amigos. Ah. 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 Dice ahí, en las alturas es más fácil conocer el poder de Dios y la miseria del hombre. Definitivamente. Ay, Dios mío. Bueno. Miren, amigos. Nos acordamos de la Catarina con esta Catarinita. Está enorme, ¿eh? Está enorme, ¿eh? Nunca me he visto una de semejante tamaño asistente. Yo tampoco. Yo siempre había visto una chiquitita. Ven, Catarina. Te vamos a llevar. Con tu hermana Catarinota. ¿No quieres? No, no quiere. Se quiere quedar aquí. ¿No se te subió? ¿Cómo se llaman estos insectos que hay toneladas de ellos? No sé. Díganos, amigos. También recuerdo. ¿Serán como abejorros o algo así? Como abejorros. Pero vean la cantidad. Apasallante, ¿eh? Pero así como hay, así muertos. ¿No? Sí, así es. Efectivamente, así es. No sé. Están como desmayados. Estos no hay otros nombres, claro. Estuvo rebuena la fiesta noche, chicos. Vean. Quedaron todos podridos. Pero cuantísimos. Vean acá. Un hervidero. Parece como de cucarachas, ¿eh? Sí. Oh, sí, es cierto. Hay muchísimas. Y se escucha. Escuchen. Como si tronara algo, ¿no? Ajá. Como si estuvieran asando algo. Esto es fabuloso. Es fabuloso. Amigos, este, el Cristo Rey tiene una antenita en la espalda. ¿De qué será o para qué será? Amigos de aquí de Tenancingo, ilústrenos, ¿no? No, de favor. Ay, ya llegaron con reggaetón o con rap del Cártel de Santa. No inventen. Vean esto. ¿Un chapulín? Ahora sí que ese es un chapulín. Guau, está enorme, ¿eh? ¿Ya está a punto de brincar? Sí. Vean. Está como del tamaño de mi dedo. Ahorita, ¿por qué no lo acerco? Porque va a brincar y luego golpean bien fuerte. Adiós. Adiós, chapulíncito. ¿Puedo tocar la campana, sis? No. Ah, sí toca. Estuvo vaciado. Qué hermoso está este Cristo. Y el aire de aquí es, este, pues de verdad, muy, muy gratificante, ¿no? Está délico. Aquí pónganse, cuando vengan, pónganse aquí a un costado de esta jacaranda que nos percatábamos de que ya prácticamente no tiene florecitas, excepto estas. Qué hermoso, ¿no? Y aquí el aire es... ¡Ah! Indescriptible. Eso es la palabra. Indescriptible. Y aquí, como el viento choca con las ramas, con, este, las plantas, hace como un efecto como de ventilador. De verdad es, les repito, indescriptible, amigos. Ya vamos descendiendo. Esto es, pues, este, a lo mejor más digerible, más sencillo, pero un poquito más escrupuloso en el caminado, ¿no, Asís? Sí, de todo el modo así es cansado y difícil, y luego ya te duele la rima. Así va. La rodilla, ¿no? Sí, tienes que ir bien concentrado en dar bien tu paso. Sí. Sentimos las piernas como bambi, así. Ah, yo la verdad ya no aguanto los chamorros. ¿Cómo crees tan jovencita? Pues, sí. Ay. Sí, es la boca. ¿Por qué no ponen un elevador? En el Cristo de Corcovado, de Brasil, hay este teleférico y escaleras eléctricas. Ay, me inventé. ¿En serio? Pero, ¿cuánto no tienes que subir? Sí, sí subes mucho. Ah, no, más que, ¿cuántas veces? Como cinco, seis, cinco. Sí, no, está enorme. El Corcovado. Después de ese ascenso monumental y de esa bajada, pues, también monumental, vamos a desayunar. Algo como ya más sano, ¿no? Así es como... Ya, algo sano, porque ahorita ya vimos que aquí estamos gorditos. Una tortita, ¿de qué es? De pierna con quesillo. Tortita de pierna con quesillo. Su licuadito de fresa. Licuadito de fresa. Y su servidor, aunque no lo crean, ligeramente. Un sandwich con pan integral. Juguito de zanahoria que ahorita me van a entregar. Y esta manzamita, tú no la conocía. Ha de ser como de la zona, ¿no? Yo creo un refresquito propio de aquí, ¿no? No sé ni cómo se llama de aquí. Bueno, no puedo decir marcas, pero... ¿Cómo se llama aquí? No lo habíamos visto. ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Esta ciudad? Tenancingo. Ajá. Ay, me acordé. Allá en... En este... Cuando está Puente de Dios. En la Huasteca. Ay. Este... Siempre la pongo en apuros a mí. Gracias. Juguito de zanahoria. Ay, me acuerdo. Mmm. ¿Tazamoco? ¿Tesosomo? Tesos... No. Y luego me empiezo a decir palabras que me confunden más. Ay, no, 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 no acuerdo. Luego les digo. Para el otro reportaje. Para el otro reportaje. Eres la ostra. Eres la ostra. Desayunamos delicioso en la Fuente de Sodas Nelly. Muy rico. Muy sano. Muy saludable. Muy saludable, ¿verdad? Y... Esperamos a nuestro amigo Daniel, al mecánico. Porque... Dijo... ¡Híjole, Jesús! Surgió un detalle. Eso es malo. Pero bueno. Vamos a ver qué nos dice. Ya son las dos de la tarde. Y no... Creo que pues no le he hecho nada al carro. Lamentable, pero cierto. Le estamos informando al respecto, ¿verdad? No nos estamos quejando, pero... Sí, ya. Lo dejamos ayer como a las qué? ¿Cuánto de la tarde, no? No, no, más tarde. ¿Cómo las? ¿Cómo a las seis? ¿Seis? Pues sí, apenas en la grúa. ¿Cierto, verdad? Nosotros. ¿Cierto? Y pues todavía no le he hecho nada, no? Supongo. Ahorita lo vamos a ver y a ver qué tal nos va. Ahora el transporte, ya después de desayunar. Señores, buenas tardes. Nos llevas al hotel Rayando el Sol. Por favor. No se está allá. Rumbo a la colonia Morelos. Hay un Oxxo, una gasolinera. No. Por favor, jefazo. Sí. Se llama Rayando el Sol. Como la canción de Maná, ¿verdad? Caramba, hombre. Qué barbaridad. Yo creo que les afecta porque alguna enfermedad que tienen. Que ya hayan traído algo arrastrando, ¿verdad, señor? Sí. Por eso se sentían, se sintieron mal. Ajá. No luego, luego, sino dicen que está después. Que tardó un poquito. Sí. Ah, ya. Sí, porque cuando es luego, luego, o sea, que lo vacunan. Sí. Y se tienen lo que esperar 15 minutos. Ah, ya. Y no ve cuál es la reacción. Y ahí mismo te atienden si les pasa algo, ¿verdad? Ahí mismo la reacción. Qué bueno. Hay médicos. Sí, eso sí. Oiga, ya, en otro orden de ideas. ¿Hay colectivos que vayan para Ixtapan, para los balnearios y eso? ¿O hay que agarrar especial? No. El especial, pues, es colectivos. Ajá. Hay de donde salimos hacia arriba. Ah, ya. Hay una tienda que se llama Super Compras. Ah, sí, sí, sí. Camina usted tres cuadras para allá. Tres como para adentro. Ajá. No, no, para allá. Ah, ya. Rumba a la salida para que me queden. Ah, ok, perfecto. Sobre la misma calle. Ajá. Y ahí salen los que van para Ixtapan. Ah, ya. Colectivos. Ese ya es colectivo. Sí, colectivo. ¿Y los balnearios sí los abren entre semana o nada más fines de semana? No, sí los abren. Ah, qué padre. Sí los abren. Ahorita está bien el climita, ¿verdad? Para ir a nadar. Sí, pero... Unas caguamas llevar. Ah, sí rico, ¿no? Si va usted en sábados mejor. Sí, eso sí. Es más mejor. Pero también ahorita en semana, pues... Hay menos gente, ¿verdad? Esa es la ventaja. Ándale. Ya se puede llevar una llenera, unas caguamas. Sí, están abiertos. Ah, ya. ¿Pulque por acá no hay pulque? No. No es zona de Maguayal. No, no, no. Ah, ya. Sí hay, pero no sé dónde, no me acuerdo dónde venden. Ah, ya. Pues bueno, a mí me gusta mucho andar en taxi porque uno conoce todo, este... Las referencias de ustedes, los taxistas saben de todo, señor. De varias partes. Eso es bueno, eso es muy bueno. Afortunadamente. Que se nos fregó el carrito, ¿usted cree? Ajá. Llevamos ya para Ixtapan. Ajá. Y se le botó la banda. Ah. La banda cadena. La banda cadena. Ya ve que les traemos un Chevy y en el Chevy es bien común. No, y cuidado con la banda. Sí, se madrearon las válvulas. Ah, sí. Se chuecan, se doblan. Ajá, se doblaron porque es que le di marcha. Como uno no sabe. No, no, no. Se para. Y ahí hay que dejarlo, ¿verdad? Y haciendo eso, orillate y ahí queda. A ver cómo, a ver cómo se puede traer. O sea que nada más sería intentarle como volverle a prender una vez o ya nada. Ya nada. Ya nada. Está complicado, ¿eh? Sí, porque si va al cartel y demás se sonlace. Sí. Orillate y ahí queda. Sí, hasta eso nos tocó un espacio ahí que nos pudimos orillar bien. Pero ya ve que luego hay curva y curva y curva. ¿Cuál es el de allá arriba? Porque aquí está uno. Es más adelante, señor. Más adelante. Después del autosón, creo. Ajá, después del autosón. Después de la gasolinería. Sí, hay una gasolinera, un oxo. Ah, ya, ya, sí, sí. Porque aquí está uno y allá está otro. Ah, ya está otro. Sí, sí, sí. Ah, sí, ya es por ahí. Sí. ¿Qué vas a comprar, Asís? Una fruta con chilito y limón. ¿Y le ponen de toda la fruta? No, nada más que... Sí, cambia, por favor, y el margo. Ah, yo quise de... Ah, le voy a poner naranja también. Sí, se ve bueno con naranja. Ajá, ¿no? Ah, qué rico. ¿Vale? Mi masa tiene que ir. Se ve deliciosísimo. Ese vaso loco. Ya por último, manguito, ¿verdad? Le pusieron Miguelito, chamoy. Qué delicia. Sí. No, nada más... Gracias por ver el video.